¿Pero qué pasa, Makumaku? ¡Uh! ¡Hola, Tequendo! ¡Hola, Laya! ¡Hola! ¡Muak! ¡Qué divertido hacer carreras con todos! ¡Sí! ¡A tope, Máquina! ¡Oh, yeah! ¡In the round! ¡Uau! ¡Han sido nuestro vídeo de MakiMaki de Standby Guys! Con mi hermano Tequendo. ¡Hola, Tequendo! ¿Qué pasa, Mocos Mocos? ¡Hola, mire, mire! ¡Hemos venido a hacer un juego de colores, chicos! Amarillo contra verde. Tenemos que adivinar qué skin es Tequendo. Pero hay otra cosa extra. Es que ha venido también a visitarnos una amiga mía que se llama Laya Oli. ¡Hola, Laya! ¡Uh-huh! ¡Hola! Así que tenemos doble final Tequendo. Tienes que ganar tu color. Tienes que adivinar qué skin llevo yo. Y o la que llevas tú. Y tenemos que conseguir que Laya se lo pase. ¡Y voy ganando! ¡Ay, no! ¡Me he caído! ¡No! ¡Ah, mira! Y yo ya sé quién es Laya. La acabo de ver. La parezca ahora delante mío. ¡Uh! ¡Oh! ¡Eres un alienijo! ¡Oh! ¡Y Tequendo es un alienígena! ¡Tequendo es un alienígena! ¡Te he pillado platanito! ¡Me has borcao! ¡Burísima! ¡Vale, vale, vale! ¡Tequendo es un alienígena! ¡Quita! Vamos a ayudar a Laya, hombre. ¡Que la van a mochear! ¡Uh! ¿Dónde estás? ¡Tiquendoso! ¡Va a te mochear alguien a ti, Macu Macu! ¡Toma! ¡Te he mochado alguien a ti! ¡Oh! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡No, no! ¡Aquí la defendí! ¡No! ¡Cuidado ya, bandido! ¿Dónde está? ¡Uh! ¡Laya! ¿Qué haces ahí? ¿Por qué hacen volteretas? ¡Laya es otro alienígena! ¡Mira! ¡Toma! ¡Uy! ¡No le he dado! ¡Un alienícola! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado que se hunde! ¡No! ¡No! ¿Qué haces? No, Laya, tienes que esperarte. Mira, mira, ahora cuando sale este, te vas a este y a este. ¡Ah! ¡Ah! Hay que ver el que aparece último, Laya. El que aparece último. Fuerde. De este. Ahora va a aparecer el del medio, el del medio. Y del del medio a la punta. ¡Buenísima! ¿Dónde estás? Es que ahora no sé qué alienígenas tiene. Vale. Es que hay muchos alienígenas. Esto es un planeta alienícolas. Esto es alienigenlandia. ¡Toma! Vale. ¡Tira! ¡He tirado la abeja. Tequendo, hay que tirarlos a todos. Que no se lo pasen hasta que... ¡Al medio, Laya! ¡Al medio! ¡Salta, salta, salta! ¡Buenísima! ¡Corre, corre, corre! ¡Pásatelo, pasatelo, pasatelo! ¡Oh, oh, oh! ¡Uy! Me quiere abrazar un alienígena. ¡Turuleto! ¡Toma! ¡Oh! ¡Voltereta! ¡Ah! ¡No te alucines! ¡No, no, no me tires! ¡No me tires! ¡No me tires! ¡No me tires! ¡Que voy a perder! ¡Vamos dentro! ¡Buenísima! ¡Buenísima, Makuma! ¡Trabajo cumplido! ¡Hemos conseguido que Laya se lo pase! ¡Hemos adivinado qué skin era Tequendo! Y Laya, claro, porque lo hemos visto aparecer delante nuestro. Y ahora hay que ganar, chicos. Juego de colores amarillo contra verde. ¡Ahora, vosotros ser los dos verdes! ¡No sois equipo contra mí, eh! ¡Vale, vale, vale! ¿Cómo hago ahora? Como has adivinado mi skin, puedes hacerme que llore en cualquier momento. ¡Me la apunto, me la apunto, me la apunto, Tequendo! Tengo dos lloros para ahora y un lloro para la espina. ¡Uh! ¡Uh! ¡Hala, Laya se llama Teque! ¡Sí! Ahora me llamo Teque, me he cambiado el nombre. Tequendo y un Teque. ¡Uh, buenísima! ¡Uh, Tequendo! Laya es una alienígena, pero nunca está en el espacio, Makumanku. ¡Corre, Laya! ¡Sigue, sigue a la banana! ¡Ven, ven por aquí, ven por aquí! ¡Salta por aquí! ¡Cuidado que no te den estas cosas! ¡Cuidado que no te den! ¡Súbete aquí! ¡Ah! ¡Toma, le he pegado a ir aquí! ¡No! ¡Oye tú, panditoriano, que le estoy enseñando a Laya a pasárselo! ¡Tienes que saltar aquí, Laya! ¡A este de aquí! ¡Uy, uy, uy! ¡Estoy perdido! ¡Corre, corre, ven, 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 ven! ¿Pero quién me persigues? ¿Qué no sé si es? ¡Toma! ¡No, yo no soy ese alienígena! ¡Es Tequendo que se ha matado! Tequendo, ¿pero qué hay que hacer? ¡Que Laya se lo pase! ¿Dónde estás, Laya? ¿Por dónde vas? ¡Va! ¡Estoy engañadísima! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Estoy con otro alienígena aquí! ¡Te dije que estoy en un alienígena! ¡No sé quién es quién! ¡Me estoy guiando! ¡Es que hay muchos! A ver, a ver, ¿dónde estás, Tulaia? ¡Ah, volando! ¡No, cuidado con los planetas! ¡Ya, ¿dónde vas? ¡No se lo pasa, macumacum! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahora, ahora! ¡Ve a ellos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre por los planetas! ¡Corre, corre! ¡Ahora, salta al otro planeta! ¡Cuidado con las bolas! ¡Cuidado con los bolonchos! ¡No, no te dejo los bolonchos! ¡Está en el inicio, macumacu! ¡Ah, pensaba que estabas en los planetas! ¡No, ojalá! ¡Hala! Pues si no... ¡Está hunde en la roca inicial, macumacu! ¡Yo no me lo paso tampoco, eh! ¡No me lo paso! ¡La estaba esperando, pensaba que era esa! ¡Ha llegado, ha llegado los planetas! ¡Ahora he llegado! ¡Cuidado, quedan cuatro plazas solo! ¡Quedan cuatro plazas solo! ¡No! ¡Toma, he tirado un motorista por los aires! A ver si llegamos. ¡Laya, te voy a decir por dónde es! ¡Es por el medio, Laya! ¡Es por el medio! ¡No, yo no llego! ¡No! ¡Pobre macumacu y pobre Laya! ¡Me vas a dar todos los pavos de fornite con el código Tekendo! ¡Por qué he pasado a la final! ¡No he llegado por esperar a Laya! ¡No pasa nada! ¡Porque esto es lo que hacen los amigos! ¡Ayudan a sus amigos! ¡Uh, Tekendo! ¡Holo! ¡Vaya final, eh! ¡La que te gusta, Di! ¡No los tires! ¡No los pierdes! ¡El nuevo, Sil! ¡Tinujo, nunca este! ¡Tekendo, tienes que intentar llegar al final sin puñetearlos, eh! ¡A ver si llegáis a las fichas especiales! ¡Vale, no puñeteo a nadie! ¡No, no los tires! ¡No los tires! ¡No los tires! ¡No los tires! ¡No puedes tirarlos, Tekendo! ¡No puedes hacerles nada! ¡Son todos sus amigos! ¡No, yo no los tiro, macumacu! ¡Se caen solos! ¡Son tus amigos! ¡No, no, no! ¡Oye, no, no! ¡Oye, no! ¡Eso no vale! ¡Trampocero! ¡Te descalifico, eh! ¡Te descalifico, eh! ¡No, macumacu! ¡Pero yo no he hecho nada! ¡Yo les estoy dando cariñitos! ¡No, no! ¡Que ha tirado abajo! ¡Pobrecito, lo has tirado! ¡Y la abeja! ¡La abeja se ha perdido, eh! ¡La abeja mochardosa! ¿Dónde está? ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡Uh, la abeja es buenísima! ¡No, no! ¡No los tires! ¡No los tires! ¡Uh, el rey! ¡El rey es buenísimo! ¡El rey se salva! ¡Pero no sabe subir! ¡No sabe subir! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡No los tires! ¡Que no los tires! ¡Que hay que ganar! ¡Que tienes que ganar fichas especiales, Tekendo! ¡Te descalifico, eh! ¡Uy, que te has caído! ¡Anda, por suerte! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vale, ya no trae a nadie, Makumaku! ¡Deja al ladrón! ¡Deja al ladrón! ¡Tranquilo! ¡A ver, el rey! ¡Uh! ¡Cuidado, el rey! ¡El rey te vigila, eh! ¡Mira, solo quedan tres! ¡No! ¡Ah, que tenía un llorar y es verdad! ¡Y no lo he usado! ¡Ahora, tenía dos llorares y un llorar y no lo he usado! ¡Oh! ¡Vale, Tekendo llora! ¡Tekendo llora! ¡No, no tire para nada, pero tú lloras! ¡Mira, mira, el rey se lo pasa! ¡Uh! ¡A ver, a ver! ¡Tekendo llorón! ¡Tu, tu, tu, tu! ¡El rey es bueno, eh! ¡A ver si llegáis a las fichas especiales! ¡Makumaku, es un otaku! ¡Es buenísimo! ¡Uy, te ha intentado empujar, eh! ¡Buenísima! ¡Ya está, ya está! ¡El rey ha caído, chicos! ¡El rey ha caído! ¡No, no, no! ¡Mira, buenísimo! ¡Oye, que te quemas! ¡Que te has quemado! ¡Ha ganado el rey! ¡A por qué? ¡Que te has querido! ¡Que dices! ¡No seas troleroso! ¡Yo no te he hecho llorar ahora, Tekendo! ¡No ganas nada! ¡Uh! ¡Alex, W55! ¡Con esto ya hemos jugado alguna vez, creo, eh! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vamos! ¡Siguiente ronda! ¡Amarillos contra azules! ¡Contra verde! ¡Verdad, verde! ¡Verdad, verde! ¡Sí, sí, verde! ¿Dónde estás? ¿No estáis en el grupo? ¡Vin verde! ¡Vale, vale! ¡Hay que cambiarse de skin, chicos! ¡Otra skin! ¡Le estamos poniendo amarilla! ¡Vamos a ponernos este! ¡Este es amarillo! ¡Que lo flipas, eh! ¡Pero igual hay alguno más! ¡Alguno más! ¡Al macu, macu! ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo tienes! ¡Vale, vale, vale! ¡Sí! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Espera! ¡Es alguno más amarillo que ese, Tekendo! ¡Uh! ¡Este puede ser, eh! ¡Uh! ¡Este, este, este! ¡Este es el más amarillo de todos, Tekendo! ¡Imposible! ¡No lo es! ¡Vosotros sois verdes, eh! ¡Vale, vale! ¡Voy a crear grupo! ¡A ver si os adivino! ¡Burísima! ¡Burísima, macu, macu! ¡El mejor grupo del día! ¡Es el grupo de los amarillos! ¡Burísima! ¡Uh! ¡Creo que este me lo ha puesto alguna vez en algún vídeo tuyo, eh! ¡No lo sé! ¡No lo vas a adivinar nunca, Tekendo! ¡Uh! ¡Macu, macu! ¡A ver si puedes ahora conmigo! ¡A ver si os habéis puesto el dinosaurio verde! ¡Puede ser, eh! ¡Uy! ¡Nos ha pillado! ¡Ay, mentira eso, no! ¡Es mentirichilla, no! ¡Eh! ¡Un poco! ¡Vale, vale, vale! ¡Uh! ¡Acordaros, chicos! ¡Estamos haciendo la competición de colores! ¡Uh! ¡Vale, vale, vale! ¡Cerramos los ojos! ¡Cerramos los ojos! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Cinco los ojos, Laia! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cero! ¡Uh! ¡Bueno, bueno! ¡Se hay un montón de verdes! ¡Vale, vale! ¿Sois magos? ¡Sois magos! ¡Sois un mago verde! ¿Quién es el mago verde? ¡Sí! ¡Burísima! ¡Pero si solo hay magos! ¡Hay un montón de magos verdes! ¡Ahí no hay nada más verde que vosotros, eh! ¡Uh! ¡Burísima! ¡Motorista! ¡No, no! ¡No soy motorista! ¡No me pillan! ¿Quién soy? ¿Quién soy? No lo sabemos Ya te he visto, aquí está, chaval Bien No estoy, ¿dónde estoy? Es el turista Soy un turistiano Mira que me he hecho el nubardo Para que no me pillaran Que me pilla, que me pilla Laia, ¿tú eres la que vas por ahí? Por los hidrolodes esos Está muy charlao, corre, corre Ya lo sabemos hacer, venga, laia Con los saltitos, como te hemos enseñado antes ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, ahora, salta ahí, corre, te estoy esperando aquí Ven, ven, súbete, súbete ahí, donde está Tequendo De ahí a donde estoy yo No, suéltala, suéltala No, quédate en el que estabas, en el que estabas No En el que estabas, no Chocala, mago Chocala, mago Eh, eh, suéltame Suéltame, suéltame Me he escapado, me he escapado Buenísima, buenísima Toma Ay, le he pegado Vale, vale No, suéltala No, suéltala No Toma, laia Y de este a este Y de este a este Tienes que ver cómo suben las plataformas Tienes que prever dónde va a salir la siguiente Vale Ahí, vale, a la izquierda Es un perfecto Salta, salta, salta Buenísima Buenísima Y laia se lo pasa Y Tequendo Eh, suéltame Suéltame Uh, bonita Has caído Por chulete Por abrazador Tutututututututu Oh, no se lo pasa Tequendo que llegan todos Toma, he parado, he parado al vaquero Pero ya no, no, no he podido parar más Corre, entra, entra Olo, olo Venido a Castaño Tienes razón Vale, vale Llegamos con laia a la semifinal De momento Vamos Empate Porque nadie ha ganado ninguna corona Porque Tequendo ha hecho el mandril De las galaxias Tequendo mandriloso El único macaco aquí eres tú De la familia de los bonobos Oh, un bonobo Uh, el trío de magos No, nuestro hermano mago Ha caído un mago Oh, mejor ahora ya solo quedáis vosotros de magos Ahora ya va a ser más fácil saber ¿Quién es quién? Oh, no Oh, no A ver quién le toca con quién A ver, ¿quién va con quién? ¿Quién va con cuándo? ¿Y quién va con cómo? A ver, ¿hay algún mago en mi equipo? Ahora somos azules y amarillos ¿Sois azules? ¡Sí! ¡No! Yo soy amarillo, lo siento, chicos Voy a tener que descarificaros a los dos ¡Maku, no podrás con nosotros! ¡Pero lo voy a intentar, Pequen! ¡No lo voy a intentar! ¡Hola, ya, mi equipo! ¡Somos infalibles! ¡Oh! ¡Equipo azul contra equipo amarillo! ¡Buenísima! Vale, vale, vale De momento, los amarillos estamos a tope ¡No podéis con nosotros! ¡Buenísima! ¡Hay un mago ahí peligroso! ¡Adiós, marito! ¡Adiós, marito volador! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Quita, por el toque! ¡El menino! ¡Buenísima! ¡Ah! ¡Que me tiran! ¡No, no, no, no! ¡Vamos veganando, veganando! ¡No! ¡Ada, que había uno ahí escondido! ¡No, no, no! ¡Vamos perdiendo de paliza, eh! ¡De paliza! ¡Vamos perdiendo de paliza! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Le estamos cheando a todos! ¡Es la maga de los cañonazos! ¡Madre mía! ¡Pero cómo pegáis tantos cañonazos! ¡No, es justo! ¡Solto dos contra uno! ¡Esto no puede ser! ¡Y fuera de ahí! ¡Y fuera de ahí! ¡Madre mía! ¡Si no tengo ni una bache de estas cogidas! ¡Pero qué está pasando! ¡Las he perdido todas! ¡No! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Vale, vale! ¡Cuatro, ocho! ¡Cuatro, ocho! ¡Un cuarenta y cinco segundos! ¡Vamos, chicos! ¡Amarillos! ¡Espabilad! ¡Espabilad! ¡Que perdemos! ¡Que perdemos! ¡Qué vale! ¡Coge tu esa! ¡Coge tu esa! ¡Muchacho! ¡Coge tu esa! ¡Vale, vale! ¡Uy, por ahí! ¡Uy, por ahí! ¡Uy, por ahí! ¡Vale, vale! ¡Buenísima! 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 ¡Cinco segundos! ¡No importa cómo empieza! ¡Sino cómo acaba! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahora sí! ¡Cinco a seis! ¡Cinco a seis! ¡Qué cae ese! ¡Qué cae ese! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, ninjaco! ¡Fuera, ninjaco! ¡Cáete, caete, caete! ¡Vale, vale, vale! ¡Se ha caído, se ha caído! ¡No, no, no! ¡El vaquero me quiere tirar! ¡El vaquero me quiere tirar! ¡Corre! ¡Atácale, atácale! ¡No, a mí no! ¡Atácale, atácale! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuatro, cinco, dos, seis segundos! ¡Doce segundos! ¡Otro cinco! ¡Fuera, ninjaco! ¡Fuera, ninjaco! ¡Vale, vale, vale! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Quita, mago! ¡Quita, mago! ¡Quita, mago! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha ganado? ¡Date! ¡Hemos perdido! ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? ¡Sí! ¡Lo has hecho, macumacu! ¡Eres un ratón! ¡Dos contra uno! ¡Soy campeón del mundo de los amarillos! ¡Esta no te la pasas! ¡Porque vas a tener que llorar! ¡No, no puedo llorar! ¿Qué dices? ¡Si he ganado! ¿Por qué tengo que llorar? ¡Si he adivinado la skin! ¡Yo! ¡No, no, no! ¡Te voy a dar! ¡No, no, no! ¡Voy a tirar! ¡No, no, no! ¡No voy a llorar! ¡No voy a llorar! ¡No, no, no! ¡Muchilla, que mochilla! ¡Que hay que ir a tope! ¡Que hay que ir a tope! ¡Mira, mira, mira! ¡Raya, mira la partida! ¡Porque esta pantalla hay que ir a tope! ¡No, no, no! ¡Que no puedo pasar! ¡Guau! Aquí sí, si te da una bola, estás perdido, ¿eh? ¡Más mago, pero te vas a tirar bananas! ¡Vas tirando plátanos! ¡Claro, para que se resbalen todos! ¡Para que se resbalen todos! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Vale, para ir por aquí, aquí, por aquí. ¡Porque ese! ¡No, no, no puedo llorar! ¡Que no seas tramposero! ¡Que no tengo que llorar! ¡Que he ganado yo! ¡Que he eliminado la skin! ¡Mire, mire, mire! ¡Mira, mire, mire! ¡Mira, mire, mire! ¡Mira, mire, mire, mire! ¡Eñalimaña! ¡Mira que hemos ido 2 a 8 en los cañones, eh! ¡Y os hemos remontado a tope! ¡Buenísima! Vale, vale, vale. Hay que cambiarse de skin, chicos. Hay que cambiarse de skin. ¡Tercera ronda! Salimos de aquí. Vámonos por aquí. Hay que coger otra skin. Amarilla. Muy amarilla. Muy amarilla. ¿Quién hay amarilla? Este podría ser amarillo, ¿no? ¡Uy! Este es bastante amarillo, ¿no? Sí, sí, sí. Este. Este es amarillo del todo. Este a tope. Este. Este. A ver, chicos. Dejadar en los comentarios qué skin os gusta más. Este va a ser. Vale, buenísima. ¡Buenísima! Lo tengo. Tenemos un súper amarillo. Chicos, ¿ya tenéis vuestro verde? Sí. Vale, pues vamos a dar un grupo. Y... No, no funciona. No pasa nada. Voy a intentarlo. Algo ha pasado. Ahora. 7, 9, 4, 8, 9. 79, 4, 89. ¡Uh! 79 menos 10, 89. ¡Buenísima! ¡Hola! ¡Uh! Vamos ahí. Tequendo es tequendo y teque es laia. A ver, a ver, a ver. ¿Qué skins se han cogido? ¿Os cogéis la misma todo el rato o qué? No. No, porque de momento lleváis dos magos. Lleváis dos, todas iguales. Ha sido casualidad, Macomaco. ¡Ah! Jolín, tenéis telepatía. Y tenéis que hacer un vídeo de telepatía. Sí, ya hemos hecho muchos. ¡Uh! El show. El mismo es telepatía. El show de la telepatía de Tequendo y laia. ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja! Telepatía. ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! 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 Vale, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Vamos allá! A ver quién sois. Abrimos ojos, abrimos ojos, abrimos ojos. ¡Oh! 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 ¡Este es el esqueleto puñalante! ¡Este es el de Tequendo! ¡Ah! Tienes que llorar cuando yo te diga, chaval. ¡Tequendo el esqueleto puñaldoso! ¡Púmbale! Todos al suelo. ¡Que viene Maki Maki! ¡Hala, hala! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Uh! ¡Por ahí, Diana! ¿Cómo te has caído por ahí, Daya? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, no, no, no! ¡Vale, vale! ¡Estoy aquí, estoy aquí! ¡Que llegan todos, chicos! ¡Que es línea recta, Macomaco! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Uy, uy, uy! ¡Llego, llego, llego! ¡Llego, llego! ¡Llego, llego! ¡Que llegan todos! ¡Buenicia! ¡Hala! ¡Era una súper línea recta casi, eh! ¡Hala! ¡Récord mundial! Esto pasa nada más que una vez en la vida. ¡Un, dos, tres, cuatro fichas seguidas! ¡Y luego cinco! ¡Buenísimas! ¡Clasificados a la siguiente ronda! A ver, a ver, a ver... ¡Maku, no vas a durar ni un suspiro! ¡Aquí te vamos a puñiscar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Este es muy difícil, Laia! ¡Concéntrate a tope! ¡Tienes que saltar los mochardosos por los lados! ¡O por el frente, por el frente! ¡Mire, mira cómo suben y bajan! ¡Uy, que no va, que no va mi abeja! ¡Que no salta! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Oh, mi abeja está mareadísima! ¡No sé qué le ha pasado! ¡Salto por aquí, salto por aquí! ¡Vale, vale, vale! ¡Salto por arriba! ¡No, no, no! ¡Que no paso, que no paso, que no paso! ¡Oh, oh, oh! ¿Pero qué pasa? ¡Uy, uy, uy! ¡Y llevo un esqueleto detrás! ¡Un esqueleto mochardero! ¡Toma! ¡No, no, no, no! ¡Pero por qué me tira! ¡Ahora, no! ¡Me han devuelto al principio! ¡Pero por qué! ¡Ahora, te quedo, mandrido! ¡Eres un mandril de la galaxia! ¿Por qué le haces eso a tu hermano? ¡Mandido! ¡Ahora no me lo paso, eh! ¡No me lo paso! ¿Están todos por delante? Pues si va... ¡Laya va por delante mío también! ¡Oh, yo voy detrás! ¡No, no, no! ¡Estás en los mocharderos, tú ya, ¿no? ¡En los palitronchos amarillos! ¡Sí! ¡Vale, vale! ¡Solo puedo ir por arriba! ¡No, te veo, te veo! ¡Hay que ir por arriba! ¡Hay que ir por arriba! ¡Hay que ser una abeja voladora! ¡Corre, corre, Laya! ¡Que llegan todos! ¡Cuatro! ¡Solo quedan cuatro plazas! ¡Solo quedan cuatro plazas! ¡Corre! 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 ¡Tekendo nos ha hecho el troleo! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡No! ¡Me he hecho el chulo y me ha caído! ¡No me lo paso! ¡Solo pasa el jefazo, el ídolo absoluto! ¡Pero, Tekendo! ¡Que no me dirás que hacen trabetas! ¡Que tenemos que ayudar a la valla a pasárselo! ¡Este tío no puede parar! ¡No, Magu, Magu! ¡Esto es la guerra de los colores! ¡Cierra el piquito ese que tienes, la abeja! ¡No! ¡Pero había doble reto, Tekendo! ¡No! ¡Ada, chaval! ¡Estás fuera! ¡Hala! ¡No he pasado ni de la...! ¡Hala! ¡Pues como no te lo pases, pierdes, eh! ¡Corre, Tekendo! ¡Tienes que hacer el Super Trishon de primeras! ¡Tienes que ir por el lado, por el lado, por el lado! ¡Hala! ¿Pero qué haces tantos saltos? ¿No hagas tantos saltos? ¡Corre, Colt! ¡Te vas siguiendo un policía! ¡Pues lo que yo hago! ¡Mira, mira! ¡Prepárate, Colt! ¡Te vas siguiendo un policía y un cocinero, eh! ¡A ver, dónde está! ¡En el azul! ¡Saltos! ¡Saltos! ¡Uy! ¡Y salta! ¡En el azul! ¡Salta y se cae! ¡Directo al césped! ¡Directo al césped! ¡Lo llevas todos por delante, Tekendo! ¡No queda nadie detrás! ¡No te hacía falta hacer trickshot, Tekendo! ¡No! ¡No te lo que haces! ¡Es que estoy derrapando mal ahí en esa curva, Makumaku! ¿Qué le pasa al esqueleto? ¡Es que tiene los pies negros, Tekendo! ¡Igual tienes aceite! ¡En los pies se te rembalas, eh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡A ti te cae! ¡Vale, chicos! ¡Deja en los comentarios, ¡Si Tekendo es el peor protiper! ¡Mierda, vida! ¡Todavía puedes, Tekendo! ¡Si te sube, Tekendo! ¡Sube, sube, sube! ¡No! ¡No me lo creo! Pues hemos hecho entre rondas y yo ya he ganado una ¡Tú, ninguna! Y no hemos conseguido llegar y llegar a ninguna al final Así que tendré hoy otra oportunidad, Tekendo ¡Doble o nada! ¡La final, Makumaku! ¡Ronda definitiva! ¡El que gane lo lleva todo con los 10.000 pavos con el código Tekendo de Fornutus! ¡Oh! Pues vamos a coger otra skin amarilla ¡Vale, vale, vale! Que no sea, que no sea el Golden Heart porque luego dirá que es trampa porque el Golden Heart no es amarillo sino que es de oro Así que vamos a coger uno que es de oro, Makumaku ¡No te confundas! Uno bien amarillo ¡Uh! Este es amarillo, ¿no? Chicos, dejad en los comentarios si esta skin es amarilla Yo me la voy a poner ¿Sí o sí? ¡Vamos, vamos, vamos! Igual este No, pues igual pongo este Este es bastante amarillo Vale, vale Pues le pongo este Sí, 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 sí Grupo, grupo, grupo A ver si me adivináis ¿Quién soy? No lo vais a adivinar nunca porque soy amarillo ¡No, mira, Makumaku! ¡Guadísimo! 46, 6, 90 46, 6, 90 4, 6, 6, 9 Que el 9 es un 6 Da la vuelta Y un 0 Tequendo está Teque está Teque es Laya Oli Acordaros, chicos Teque es Laya Oli Nuestra amiga de Laya Juegos ¡Buenísimo! Pero Laya haces juegos un poco peligrosos, ¿eh? El otro día te portaste mal con el pobre niño que le pusiste pasta de dientes jabón en la cara Le hiciste desgalarse Le hiciste de todo ¡Pobrecito niño, eh! Me porté un poquito mal Eras un poco traviesa pero no pasa nada A veces hay que ser traviesos, chicos pero solo ¡Cierra los ojos! ¡Cierra los ojos! Vale, vale, vale 5 4 3 2 1 0 ¿Dónde estáis? A ver, veo veo dos dinosaurios verdes ¿Qué sois vosotros? ¿Soy los dinosaurios? ¿Sólo te lleváis la misma skin? ¿Pero cómo lo hacéis? ¿Cómo cortéis? ¿Cómo coincidís? Es telepatía pura, Makumaku Haciendo todo el rato la misma ¡Uh! Mira, hay un otro ¡Vete, no! ¡Y ahora que no! ¡Corre, Laya! ¡Corre! ¡Vamos a los mochardantes! Mira, si te chocas aquí ¡Pum! Te pasan por arriba ¿Qué eres tú? Yo no lo sé ¿Tú lo sabes, Laya? ¡Ah! ¡Es el vikingo! Pero si no es amarillo, Makumaku Pero si es amarillo entero ¿Qué dices? ¿Cómo no? ¡Mira! ¡Uy! Tiene una cabeza de oso ¡Hombre, pero eso es un disfraz ¿Qué lleva? ¡Ah! ¡Me ha pegado! ¿Dónde está? ¿Dónde está Laya? ¡Corre, corre Laya! ¡Vale, por ahí, por ahí! ¡Vale! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Muyísima! ¡Puede! Yo me tengo que pelar con un dinosaurio mochardoso ¡Oh! ¡Yo ya estoy dentro de la meta! ¡Buenísima! ¡Oh! ¡Es buenísima! El que no te lo vas a hacer es tú, Makumaku ¡Muyate dentro! No me deja nunca Este tío es malísimo ¡Toma! Adiós, dinosaurio volador ¡Que no llegas! Espera, aquí se atreve ¡Chaval! Y quedan pocas plazas ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Tututututu! ¡Ah! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Está es buenísima! ¡Se ha caído! ¡Te qu tradicional que no llegas! Que llegan todos ¡ToCA! He parado uno Pero no puedo parar nada más ¡Te quedo! Nueve Quedan pocas plazas ¡Toma! ¡Tú te quiero dar un abrazo! ¡No! ¡Quita! dale abrazos a laia, no me des a mi tramposero a mi me quieres solo tirar para abajo buenísima no tengo abrazos, si no quedaba pero es que no lo tengo, me tengo puesto solo puño y trabeza, porque hola, hola mirad, mirad el demonio, mirad el demonio esa que me ha enganchado dando vueltanetas era un demonio vueltanetador que se ha eliminado mira me han rodeado los dinosaurios, estoy rodeado oh socorro, socorro, estoy rodeado por dinosaurios uy, tengo llorar tengo dos llorares para ahora y un llorar para luego buenísima, no podrás conmigo corre laia hay que ir por el medio hay laia, hay que ir por el medio ven, 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 por aquí, por aquí ahora cuidado que te tira para la derecha salta un poco a la izquierda y ahora salta para la derecha buenísima, donde estás voy a ir a la izquierda buenísima, oh, oh aquí está el dinosaurio puñetero, tú tequendo, tequendo, tequendo llora tequendo llora, tequendo llora oh, se hemos charrisqueado vale laia, corre, vamos juntos no, no, no te caigas, no te caigas vale, ven, ven, ven a la plataforma esta corre, de esta, de esta y de esta, aquí, buenísima ahora, vamos ahí ven, 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 por aquí, por aquí, por aquí porque no llega a la plataforma corre, dale la vuelta a este, dale la vuelta a este y salta a la plataforma, salta buenísima, ¿dónde estás? nooo, estamos charraos nooo, hemos perdido a la ya, no ahora corre, doble salto hacia mí no, pero hacia mí a ver, a ver, a ver ahora lo consigue, ahora lo consigue salta, salta, salta uh, tequendo, tequendo llora tequendo llora, tequendo llora tequendo llora, llora, llora toma, yurikoso uh, uy, uy, uy que me pilla, que me pilla, que me pilla pero pasad ya, corre no, no podemos, no podemos pasar porque estamos en pelea sí, 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 tequendo que vienen todos, que vienen todos corre, corre, corre gran final, macumacu, prepárate para morder el polvo uh, uh, vale, Daya, ahora no os puedo enseñar que tengo que ir a tope porque tequendo, si no, va a ganar y el que gane, gane bueno, yo llevo una corona y tú ibas ninguna tequendo, esto es un doble o nada, eh uh, uh, la final en mi pantalla este es mi mapa este es my, my, my no, no, ya me he caído nada más que empezar pero qué me ha pasado, pero cómo ha pasado eso Daya también, ¿eh? no, ya no me lo paso uy, 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 imposible, imposible tequendo ya va por delante a ver si se cae haciendo algún protip de esos suyos que se inventan, que no sirven para nada ahí lo conseguimos pillar corre, Laya, ¿por dónde vas? ¿por dónde vas? la última es que, es que buenísima, uh, vale, vale, vale estoy en la meta, os estoy esperando con el champán vale, vale, he hecho otro, vale, vale me están saliendo todos, tequendo, me están saliendo todos hola, 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 soy buenísimo wow, buenísima no te veo, eh, yo no te veo no, no, me he caído no, me he caído al final no ya vienen todos, tengo que pasar, lo siento me hemos salado me hemos salado al final no, me ha adelantado un tío no, por la esperada para Kumaku no porque no hay puñetearme pues no ganas, no me he teniendo gano yo dame mis gemas 5.000 likes para una revancha si, espero que os haya gustado el video dadle un buen like y suscribiros no 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 no